Empezamos en una de las cajas del Inbetweener. De ella emerge Thor. Él está buscando a su hermano Tyr, pero lo que encuentra es sorprendente. Él no sabe en qué lugar están. Este lugar es muy semejante a Jotunheim, pero Jotunheim nunca ha tenido un tipo de cielo como este. Thor le pregunta a Angela si es aquí donde acaba el rastro, y según ella, aquí es donde uno de ellos termina. Lo que quiere decir que una parte de Tyr debe estar por aquí, aunque Angela no puede asegurar dónde están exactamente. De repente una voz responde, este es su hogar, o por lo menos donde esta entidad escogió rondar por el momento. El gigante le pregunta a todos si esto es lo que están buscando, y al mismo tiempo señala una runa. Esta es la runa de Tyr, pero también es la runa de Tiwaz, la runa de la justicia y el sacrificio. Y en estos momentos iba a suceder un sacrificio. Hermoth había encontrado a Tyr, y le preguntaba si es que todo estaba bien, pero el dios de la guerra respondía que nada estaba bien, nada era bueno. Hermoth actuó como él sabía que tenía que actuar, utilizando su velocidad para retirarse. Él encontraría ayuda para su hermano, y Tyr pensaba que eso es lo que debería hacer. Hermoth debía correr, ya que nada era más rápido que él. Y en estos momentos, Tyr manipulaba la nada. Hermoth murió sin siquiera hacer un solo sonido. Fuera de la caja el resto de hermanos llamaba por su nombre, pero no había respuesta. Con esto, Honir confirmaba lo que estaba temiendo. Hermoth estaba muerto. E incluso un poco más que eso, había sido removido del juego de la vida y el destino. Ni siquiera iría al Valhalla. Eso es lo que le sucedía a aquellos que eran tocados por Oblivion. El saber que uno de sus hermanos había desaparecido por completo, enfurecía a Vidar. Era momento de cobrar venganza, pero Vidar pedía que alguien sostuviera a Lausha. Del cubo la mano de Tyr se extendía. Él sostendría a la pequeña, y luego sostendría al resto de sus hermanos. Finalmente, cuando todo esté vacío, sostendría al mundo mismo. Mientras tanto, a través de la historia, Loki recibe el mensaje de Bragi. Tyr se ha vuelto un recipiente de Oblivion, y quiere erradicar a todo Yggdrasil. Tal vez la magia de las runas pueda curarlo, pero hay peores noticias. Hermoth ha sido removido de la existencia. Las noticias mortificaban a todos los hermanos. Thor quería saber dónde estaban, y culpaba a Loki por todo esto. Loki debía estar agradecido de que Odín ya no estaba con ellos. El gigante se arrodilla en frente de Thor, y le pregunta qué es lo que Odín podría hacer si está en Valhalla. Supuestamente ahora Thor es el padre de todo. ¿Acaso Thor no es la cabeza de familia? El gigante pregunta si es que quizás haya alguien más grande que él. Ángela interrumpe y pregunta quién es este tipo. Thor responde que su nombre es Tiwaz. Es un hechicero que lo ayudó hace mucho tiempo, pero su presencia aquí indica que es mucho más que eso. Tiwaz responde que ese es su nombre. Es el nombre que tuvo cuando el Demiurgo lo despertó, pero cuando Audumbla lo liberó de ese mundo, Tiwaz decidió tomar otro nombre. Fue allí cuando tomó el nombre de Buri, el padre de todo. Ya que Buri es el padre de Bor, quien es padre de Odín, quien es padre de Thor. Es decir, Buri es el bisabuelo de Thor. Entonces Valder se siente muy feliz, ya que Buri es familia de todos los presentes. Él puede ayudarlos a lidiar con el problema de Tyr, pero Ángela le pide a Valder que no sea tan ingenuo. Es cierto que Buri es su familia, pero Buri también es Tiwaz, y Tiwaz es conocimiento, y el conocimiento no se gana tan fácilmente. Tiwaz lo confirma. En sus manos él sostiene la runa que representa a Tyr, y la necesitan para restaurarlo. Pero también es la runa de Tiwaz, y él no quiere dejarla ir. Thor le pide que deje hablar en acertijos, pero Tiwaz responde que él también es el bisabuelo de Loki, por eso piensa usar acertijos para probar a todos sus bisnietos. Si Thor quiere la runa de Tiwaz, entonces debe obtener la victoria. Odinson empieza a agitar su martillo. Bragi escucha la historia de Loki, y la transmite a los demás. Ahora saben que deben comprar tiempo. Tyr reclama poder sostener a su hermana. En respuesta, Vidar la sostiene enfrente de sí mismo. Y aunque parezca que Vidar la está usando como un escudo, realmente la está usando como un arma. Laosha dispara en contra de Tyr, pues ella también posee el fuego de Surtur dentro de su cuerpo. Aprovechando que Tyr cae de rodillas, Honir dispara en contra de su hermano, y muy lejos de allí, Thor también ataca a su bisabuelo. Odinson le pide a Buri que se rinda. No obstante, Tiwaz bloquea el ataque. Él ha decidido no rendirse, y le pregunta a Thor qué es lo que va a hacer ahora. Thor responde que tiene armas más poderosas que el trueno, y al mismo tiempo lanza a Mjolnir. Muy pronto se escuchará el sonido de la victoria. No obstante, Buri conoce a Mjolnir, y le pide que se detenga un momento. El primer padre de todo observa el arma, y le parece que realmente es una de las mejores armas que Etri ha forjado. Después le pide que regrese a la mano de su dueño. Además le pregunta a Thor qué va a hacer ahora. Ángela le recuerda a Odinson que no tienen tiempo. Thor se toma un momento para pensar. Él recuerda lo que Tiwaz dijo. Al estar vivo en la época del demiurgo, Tiwaz luchó contra Atum, es decir que las armas y los poderes de Thor no van a ser suficientes. Incluso si usará la fuerza de Odin tampoco sería suficiente. Thor continúa recordando qué es lo que dijo Tiwaz. Él solía ganar sus batallas utilizando el ingenio. A Thor se le ha ocurrido una idea. Él desafía a Tiwaz a un concurso de acertijos, y le pregunta qué es grande, rojo y come piedras. Tiwaz acepta el desafío. Inicialmente él piensa que es Surtur. Thor responde que no lo es. La siguiente lección de Tiwaz es Atum, ya que Atum es el sol, y muy pronto el sol crecerá y se volverá rojo consumiendo todo. Pero Thor preguntó qué era ahora, no qué sería. Escuchando esto, Tiwaz ha quedado sin opciones. Él quiere saber cuál es la respuesta. Thor responde que la respuesta es un gigante rojo que come piedras. Tiwaz empieza a reír. Y cuando sus risas terminan, la runa se encuentra en la mano de Thor. Odinson se ha ganado esto. Sin embargo, su bisabuelo le pregunta dónde aprendió ese chiste. Thor responde que lo aprendió de Odin. Según Tiwaz, lo más probable es que Odin también lo aprendiera de su padre. El bisabuelo de todos les pide que partan. Pero antes, tiene un mensaje para Loki. Tiwaz sabe lo que ha hecho. Y sabe lo que hará. Muy pronto ambos se van a encontrar. Mientras regresan, Valder le pregunta a Loki qué es lo que ha hecho. Pero el dios de las historias responde que él no ha hecho nada. Lo jura sobre la tumba de Odin. El problema es que Odin no tiene tumba. Él fue cremado. Bragi piensa que en estos momentos deben lidiar con una amenaza más grande que cualquier designio de Loki. Tyr a duras penas puede ser mantenido en el suelo. Pero por suerte, la familia se ha reunido. Y Thor tiene la runa de Tyr. Es momento de que Oblivion abandone ese cuerpo. La entidad le pide a Thor que haga lo que tenga que hacer. Pero antes de irse, quiere contarle a Thor lo que le espera en el final. Odinson le pide que lo grita a todo pulmón. Entonces la runa de Tyr ingresa a su cuerpo. Y ahora que algo existe allí, la nada no puede hacerlo. Oblivion se ve forzado a abandonarlo. A pesar de que no ha obtenido la victoria, Loki no se ve muy feliz con el regreso de Tyr. Odinson le pide que se quede callado. No tiene ganas de escucharlo ahora. Bragi le pide a Thor que perdone a su hermano. Él solo está actuando como lo hacen todos los contadores de historias. Pero Thor no ve un contador de historias. Thor solo puede ver al dios de los engaños. Tal vez sea Bragi quien debió haberse quedado como contador de historias. Bragi responde que no puede hacerlo. La realidad ya no rima. Necesita a alguien como Loki para ser contada. Entonces Thor le pregunta a Ulr si ha decidido quedarse. El dios de la condena responde que Thor está siendo bastante agraciado. Muy pocos permitirían que un dios como él se mantuviera a su lado. Pero es muy obvio que Thor no es como otros. Él tiene una gran condena sobre su cabeza. Thor le pregunta a Ulr si es que sabe algo sobre eso. Y de ser así, le pide que se lo cuente. El dios de las condenas responde que el final de Thor está a punto de llegar. Muy bien muchachos, de esta manera termina un capítulo más de Thor por Al Ewing. El arte ha sido de Valentina Pinti. Me ha gustado bastante este capítulo. Ha expandido mucho la mitología de Thor. Sobre todo porque ahora creo que sería la primera vez que vemos realmente a Thor interactuar con Buri. Aunque realmente no nos han contado la historia completa. Es muy obvio quién es realmente Buri. Buri no solo es Tiwaz, sino también es Udgard Odin. Es decir, el Odin original. Es por eso que Thor realmente no puede hacer nada en contra de él. Y debería estar agradecido de que Buri no lo viera como una amenaza o no quisiera luchar en contra de él realmente. Porque ya hemos visto que incluso con Toranos Thor tuvo problemas. Ahora me interesa mucho si es que Al Ewing va a continuar esta discrepancia, esta lucha, por así decirlo, en contra de Oblivion. Porque sabemos que Oblivion no olvida. No me sorprendería que más adelante regrese. E incluso podemos llevarlo más allá. Oblivion es una serpiente, más o menos. Se refieren a él de esa manera. Y también sabemos que el final de Thor va a llegar cuando se enfrente a una serpiente. Todos pensamos que es Jormungandr. Pero ahora que Al Ewing está tratando de contarnos el origen de todos los mitos. Tal vez el origen original, por así decirlo, por ser redundantes, de Jormungandr sea Oblivion. Es decir, quizás Oblivion sea algo así como que Udgard Jormungandr, un tema así. Y quizás esa sea la razón por la que veamos a Thor morir más adelante. Aunque realmente no creo que muera de verdad. Es obviamente que no va a morir. Pero sí pienso que Al Ewing está tratando de planear algún tipo de renacimiento o reboteo para Thor. O quizás Url está tratando de contar de que Url nos está mostrando lo que va a suceder cuando Thanos aparezca con el martillo y la gema de la muerte y los zombies. Porque ya sabemos que Marvel sí va a continuar eso muy pronto. No lo sé, pero sí me ha gustado mucho el capítulo. Para mí ha sido una. Me ha gustado bastante. Díganme ustedes qué opinan. Dejenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.